Esto en Santa Fe, escuchá. ¿Sabés por qué? ¡Uy! ¡Se me cayó! ¡Uy! ¡Se me cayó! Es tremendo porque, bueno, hay efectivos de la policía que están persiguiendo a aquellos que van corriendo picadas con las motos. Está bien, hasta ahí la noticia no llama la atención. El tema que es tirarle al patrullero encima y de esa manera hacerlos detener, bueno, es lo que llama la atención de aquellos que van detrás filmando con un celular. Y relatando, ¿no? Y relatando como si fuese un juego... Hay juegos, ¿no? Sí. De plataforma donde justamente se trata de atropellar gente, pero eso llevado a la realidad es de un impacto muy grande. Obviamente que estaban corriendo picadas y no está bien. Obviamente que estaban poniéndose en riesgo y en riesgo a los demás y que tiene que intervenir la policía. Hasta ahí todo bien, pero intervenir de esa manera... ¡Ey! ¿Sabés por qué? ¡Uy! ¡Se me cayó! ¡Uy! ¡Se me cayó! ¡Uy! ¡Se me cayó!